Saludos amigos, buenas noches, una vez más llegamos hasta ustedes en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche, a través del canal 20 y 24 y en nuestro canal de YouTube a nivel nacional e internacional. Para el día de hoy tenemos una gran entrevista con un gran dominicano, pero quisiéramos nosotros primero pues hacer llegar nuestras más sentidas condolencias a el ex presidente Hipólito Mejía, a sus hijos, a sus nietos, a sus allegados por el sentido fallecimiento de doña Rosa Gómez, viuda Mejía. Realmente la muerte de doña Rosa ha causado un extraordinario sentido de dolor, sentimiento de dolor, de tristeza en República Dominicana. Siempre se ha dicho que todo el que muere es bueno. Nosotros podemos decir que doña Rosa fue una mujer buena, una mujer servicial, una mujer humilde, una mujer sencilla, una mujer que los humos no se le fueron a la cabeza, una mujer que nunca pensó en los asuntos materiales, nunca la vimos a ella buscando o tratando de hurgar donde había dinero y realmente cuántas cosas positivas tenía doña Rosa. Con qué sencillez, con qué humildad, pues vivía y cómo trataba a los demás. De manera que nosotros creemos, y con esto no estamos exagerando, que el país ha perdido a una de sus mejores hijas, doña Rosa Gómez, una gran primera dama, una gran primera dama. Repito, nunca la vimos envuelta en cuestiones económicas, nada de ese tipo de cosas. Lo de ella era servir, 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 sobre todo a los más necesitados. Doña Rosa Gómez, en paz descanse su alma. Además, ella aprendió, tal vez sin haber leído a Gabriela Mistral, de que los niños, los ancianos y los pobres no saben esperar. Se llaman ahora. De manera que nuestras condolencias al expresidente Hipólito Mejía, a sus hijos, los cuales solamente he tratado a la hoy alcaldesa del Distrito Nacional. Nosotros no los conozco, nunca he hablado con ellos, pero realmente sé que son hombres de bien, igual que nuestra alcaldesa. Y tiene un gran mérito, la alcaldesa, que es la primera mujer en República Dominicana que es alcaldesa. No sustituyendo a alguien, no, alcaldesa. De manera que yo creo que tanto don Hipólito Mejía, a quien conozco hace tantos años, lo conozco a Hipólito I, que todos los PRDistas y que todos los del Partido Revolucionario Moderno, lo conocía ya por el año 1966, cuando él era director del Instituto del Tabaco en Santiago. Nosotros éramos director de Relaciones Públicas de Corde y él venía muy a menudo a hablar con el director y siempre pues iba a nuestra oficina a hablar con nosotros, a charlar con nosotros y luego pues nosotros lo introducíamos al despacho del licenciado Luis Suárez, que era el director de Corde cuando nosotros ocupábamos las Relaciones Públicas de Corde. De manera que por eso conozco a don Hipólito Mejía. Después pues nos honró yendo al pueblo, cuestiona un par de oportunidades. Específicamente me gusta hablar con la historia y como él está vivo, no nos va a desmentir. El día 5 de agosto del año 1999, nosotros visitamos una oficina que él tenía, creo que en la Enriquillo, una oficina política ahí, y fuimos a invitarlo para que fuera al programa El Pueblo Cuestiona. ¿Qué pasó ese día? Cuando llegamos, nos saludamos y le dijimos, vine a verte Hipólito, vine a verte, porque me gustaría que tú ganara la convención, la candidatura vicepresidencial y que por donde fuera presidente de la República. Esas cosas que uno habla siempre con. ¿Qué pasó? Que hicimos la entrevista el mismo 29 de agosto. Fue el 5 de agosto la visita nuestra y el 29 hicimos la entrevista. Esa entrevista pues se pasó muchas veces, muchas veces en la televisión. Y no solo eso, sino que mandamos esa entrevista de Hipólito Mejía a Nueva York y la Asociación de Comerciantes, perdón, de supermercados de Nueva York, pues la pasó varias veces allí. Y estuvo pasándose esa entrevista en la televisión dominicana y de Nueva York hasta el día 13 de mayo. 13 de mayo, señores, se estuvo pasando esa entrevista. Es decir, que por eso nos unimos tanto al triunfo de Hipólito Mejía. De manera que eso nos liga estrechamente tanto a la visita que nos hacía a nuestra oficina de Corde o en Corde cuando venía de Santiago, como esa entrevista que le hicimos, que nosotros la guardamos esa entrevista porque además él dijo muchas cosas sumamente importantes. Después en otras oportunidades, pues ya presidente de la República, pues nos encontramos varias veces, creo que una o dos veces lo visité en el Palacio Nacional. Por eso le guardo mucho respeto a Hipólito Mejía, como a todos los que han sido presidente de la República, a todos los que han sido presidente de la República, unos más, otros menos, como natural. Pero fue un hombre que realmente quiso hacer un buen gobierno, aunque realmente los últimos dos años, por razones muy ajenas a su voluntad, no fueron tan buenos los últimos dos años de su gobierno como los primeros dos años. Reiterando de nuevo el caso de Doña Rosa, pues reitero de que la traté no tan profundamente así, pero sí la conocí y siempre vi en ella ese don de gente, un don de gente extraordinario, sobre todo su humildad, su sencillez y su fino trato para con todo el mundo. En paz descanse el alma de Doña Rosa Gómez de Mejía. Bueno, hoy tenemos una gran entrevista con un destacado invitado de la República Dominicana, pero queremos una vez más, y ya estamos trabajando en esto, el gran reconocimiento que le tenemos, pues, a un gran dominicano como lo es Carlos T. Martínez. Carlos T. Martínez es el creador del libro Grandes Dominicanos, y hace unos días que entregó el número 25 al pueblo dominicano. Pasamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver ya con nuestro invitado especial, que lo es el ingeniero, el doctor, el abogado, el amigo Ramón Alburquerque. Pausamos. Iniciamos, amigos, formalmente el pueblo cuestiona hoy con la verdadera presencia de una figura querida, respetada por todo el pueblo dominicano como lo es don Ramón Alburquerque. Quisimos invitarlo a él porque hay un tema sobre el tapete en estos momentos, algo mundial, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Pocas personas, no digo que sea él solamente, pero pocas personas dominan la política internacional, la situación internacional, los conflictos internacionales como lo domina don Ramón Alburquerque. Por eso le invitamos, porque creemos que él nos analice pormenorizadamente casos Rusia-Ucrania. ¿Y cuál piensa usted? ¿Debe ser o va a ser o podría ser la salida a este conflicto, a esta guerra? Muchas gracias, don Ercilio. Para mí siempre será un placer venir a hacerle compañía a este programa que tiene tanta importancia para, como tradición en la familia dominicana. 52 añitos, casi 53. 52 años que se dice fácil, ¿verdad? Pero tener la interés a la verticalidad, el interés, la motivación y la fuerza de vida para hacer 52 años de buena radio, siempre en el camino de la honestidad y de la transparencia, eso requiere mucho carácter, mucha integridad personal y usted la tiene. De manera que muchas gracias. Gracias. El tema de la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, esas dos denominaciones deberíamos sustituirla por la guerra de Occidente y Oriente. Ese conflicto tiene una trascendencia muy profunda, muy, 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 muy profunda. aquí no se está jugando solo si Ucrania entra o no entra a la OTAN, si va a ser parte o no de la Unión Europea. Ucrania es el último país o la última nación que pudiera considerarse Europa porque está en la transición de Europa hacia porque es bueno que los dominicanos nos demos cuenta que los cinco continentes tienen cada uno su característica. Por ejemplo, América, el último, no el último, porque el último continente en ser descubierto es Oceanía. el el almirante o el el navegante Cook en 1506 pero Oceanía está en el fondo meridional del del hemisferio sur del planeta. Pero África está también que es el Oceanía tiene 9.3 millones de kilómetros cuadrados. África tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. África está todo en el hemisferio sur aunque no sur profundo en el sur Europa y Asia Asia es el principal continente el más grande con 44 millones al lado está junto a él Europa que tiene 10 millones y por eso el trasiego la migra las migraciones históricas entre Asia y Europa se dieron en el mismo plano pero además África y Europa tienen conexión y por eso todo el origen del hombre el hombre sobre todo desde el origen de la especie humana el desarrollo del Homo Erectus del Ergarter del hombre Habilis del Homo Sapien todo se da entre esos continentes muy desprejado estuvo Oceanía pero también América entonces está América sola América tiene una serie de características tan propias que sorprende América es el único continente que divide el planeta en dos mitades oiga qué responsabilidad tiene América porque va del polo norte al polo sur por eso las aguas del planeta con el giro que le llaman el efecto Coriolis que hace el planeta en su giro permanente chocan con América y es el que genera la mayor parte de las corrientes marinas pero además América el que quiera pelear con América tiene que si viene por el occidente por el oeste tiene que recorrer de Asia a América 11 mil o 14 mil kilómetros pero si va desde Europa y África tiene que recorrer 6 mil kilómetros porque América está sola por eso en América nunca ha habido una guerra mundial porque es muy difícil porque estamos protegidos América ha tenido guerras pequeñas o grandes entre sí y dentro de un mismo país pero nunca aquí ha habido ha sido escenario de guerra mundial alguna aquí nunca se ha tirado un tiro por una guerra mundial nunca por la primera y la segunda guerra mundial fueron entre Asia y Europa Asia y África en el lejano oriente pero no en América América participó digo toda esta introducción porque qué es lo que ocurre Estados Unidos emergió después de la segunda guerra mundial como el indiscutido e indiscutible imperio imagínese que después de la segunda guerra mundial don Ercillo Estados Unidos sólo tenía el 50% del producto interno bruto o sea desde el 45 para acá claro tenía el 50% del producto interno bruto el resto del mundo tenía la mitad por eso es que el dólar pasa a ser la moneda de cambio la moneda de diferimiento de ahorro de pago la moneda de medida de valor todo el dólar pasa a ser todo eso y el mundo que se reunió en Bretton Woods al norte de Nueva York en un complejo turístico donde se crearon las entidades para la administración de la paz y de la finanza del mundo que allí fue que dentro del marco de las Naciones Unidas se creó el Fondo Monetario Internacional se creó el Banco Mundial que su nombre real es The World Bank of Reconstruction and Development el Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento la Organización Mundial del Comercio la Organización Mundial de la Salud la UNESCO etcétera etcétera de crear todo eso allí las Naciones Unidas también bueno pero ya había sido creado y fue las Naciones Unidas que en su marco creó todo eso porque primero se creó las Naciones Unidas en noviembre de 1945 en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos la Declaración Universal y eso fue en San Francisco California pero esto es en 1948 en Bretton Woods que es un centro turístico al norte de Nueva York donde se crearon las entidades financieras principales y de comercio del mundo y allí Estados Unidos al final propuso que el dólar fuera la moneda para el comercio mundial y tuvo que ser aceptada entonces Estados Unidos ha ejercido ese liderazgo mundial pero Estados Unidos también que antes de 1930 apenas tenía tal vez tres o cuatro premios nobles del 30 para acá en la medida que se fue haciendo la nación fundamental de la economía y de la el desarrollo científico y tecnológico ya Estados Unidos a hoy tendrá lo mejor siempre tiene el 60 o el 70% de los premios nobles quiere decir el dominio de la tecnología y del conocimiento pero bueno entonces Estados Unidos ha venido ejerciendo ese poder de manera total consume el 25% de todo el petróleo que se consume en el mundo 25% 25% 23% una cosa así claro el mundo produce cada día 98 millones de 98 millones a 100 millones de barriles de petróleo es decir como 37 mil 38 mil millones de barriles de petróleo por año y Estados Unidos produce digo consume de esos 100 millones 23 24 millones y produce cerca de 10 11 bueno el otro porcentaje lo importa pero Estados Unidos después de la segunda guerra mundial Estados Unidos invirtió para rescatar para reconstruir para rehacer las economías de todas las naciones que fueron destruidas por las guerras incluso reconstruyó a sus enemigos y reconstruyó a sus amigos el famoso plan Marshall en Europa el famoso plan de inversiones en el sudeste asiático para Japón para todas esas naciones bueno cuál fue el fallo de Estados Unidos que como había salido tan beneficiado de todas las primeras y la segunda guerra mundial porque América había sido el granero de los otros continentes en guerra porque incluso se peleó mucho en Australia donde en solo nunca se peleó fue aquí entendió que también los demás países de América habían salido muy beneficiados de haber sido el granero el suplidor de tecnología y de comida al mundo en guerra que eran los demás países de América América Latina pero Estados Unidos no se percató entonces que el resto diferente a su propia economía y su propia sociedad en el resto de América predominaban las oligarquías que se cogieron y se robaron por el alto grado de corrupción la plusvalía en los grandes ingresos y ganancias que les había deparado la guerra y que habían dejado su pueblo en la más absoluta miseria y por eso Estados Unidos es la nación más desarrollada del mundo pero los países que le rodean están entre los más pobres del mundo qué contradicción qué contradicción vaya usted a Brasil todavía hay parte de Brasil que no está ni siquiera explorada pero también de Perú pero también de Colombia pero también de Argentina de Bolivia póngase usted a pensar Chile también hoy como si tenemos la economía más desarrollada del mundo que da para todo el mundo no ha habido nunca un plan de desarrollo para América para el resto de América para sus vecinos ni siquiera en México ha sido el tratado de libre comercio en los últimos años el que ha venido a insuflar cierto desarrollo en México pero los mexicanos los que vivían hasta los otros días cruzando la frontera se le llama los espaldas mojadas pero América entera padeciendo de hambre y de todo y Estados Unidos siendo la economía más desarrollada del mundo perdió de vista esto y entonces por qué Ucrania es el escenario del encuentro definitorio entre occidente y oriente por lo siguiente póngase usted a estudiar que es fácil no solo soy yo el que hace estudio entre a internet y ponga inter busque la mejor página para mí que le da más información la del servicio de inteligencia de Estados Unidos que está encabezado por la CIA y esa página en la internet se llama CIA CIA World Fat Book CIA World Fat Book que le va a decir esa página entre a Brasil bueno que hace 25 años Brasil tenía el 35% de su comercio con Estados Unidos hoy es al revés hoy es 30% con China 33 y con Estados Unidos 20 porque China compra más hace más negocio con Brasil que Estados Unidos vaya entonces gire a Perú Perú un país tan minero el quinto productor de oro en el mundo entero pero además Perú produce mucho cobre bueno un paisazo con 1250 un millón 250 mil kilómetros cuadrados allá en los Andes en los mismos Andes por eso tiene tantas mineralizaciones busque usted sabe con China Perú hace el 33% también de comercio y con Estados Unidos el 18 bajó al 18 cuando era el 40 baje a Chile Chile produce la mitad de todo el cobre que produce el mundo el mundo consume 4 millones más o menos 4.4 millones millones de toneladas de cobre por solo mencionar un metal porque produce muchos otros también y muchas otras cosas también Chile ya su comercio con China anda por el 32 35% con Estados Unidos 19 20 y así el único país que tiene todavía mucho negocio con Estados Unidos en América del Sur es Colombia pero cuando Macri antes de salir del poder convocó la G20 la reunión G20 del grupo de los 20 países más desarrollados del mundo hace como un año y siete meses Argentina que todavía comercializaba en mayoría con Estados Unidos fue Trump entonces presidente de Estados Unidos y fue también Xi Jinping ¿cuál fue la sorpresa? o que Xi Jinping firmó con Macri 30 contratos de intercambio de comercio de negocio y Trump no firmó ni uno solo y entonces hoy en tan solo menos de dos años ha ido cambiando tan rápido que antes que Estados Unidos tenía mayoría de comercio con Argentina ya es al revés ya está siendo casi China ya más es superior entonces ¿qué le dice eso a usted? que Estados Unidos que en 1972 condujo a través de su jefe del departamento de estado Henry Kissinger un estudio sobre la importancia que tenía China entonces con 900 millones de habitantes para la expansión del comercio de Estados Unidos quiso despertar ese gigante durmiendo o durmiente para incorporarlo a la expansión de su imperio comercial tecnológico y de toda naturaleza y muy bien se sabe que lo logró pero en ese despertar para venderle para sacar las industrias de Estados Unidos que tenían eran muy intensivas en manos de obra y colocarlas en China para que el pueblo americano pudiera seguir consumiendo productos a bajísimos precios porque la mejor relación salario precio de las economías del mundo la tiene Estados Unidos y entonces en todo eso se despertó China vamos a la pausa vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para luego volver con nuestro invitado especial Don Ramón Alburquer Continuamos amigos con este su programa El Pueblo Cuestiona alguien me llamaba anoche para preguntarme cuántos años cumple El Pueblo Cuestiona pues El Pueblo Cuestiona tiene 52 años y lo que va del primero de diciembre para acá es decir que estamos próximos a cumplir 53 años por hoy hasta ahora somos el programa de televisión de entrevistas más antiguo de República Dominicana situación Ucrania Rusia Rusia Ucrania tenemos 15 minutos para eso claro ¿por qué hicimos esta introducción? para poner en contexto ya íbamos porque Estados Unidos despierta China China era un país comunista de economía centralizada su economía obedecía a objetivos predeterminados centralmente por eso decíamos de economía centralizada pero de repente en 1973 al mismo tiempo que quiso llevar a Richard Nixon a China a encontrarse con Mao Zedong a ir pavimentando el camino para que en 1979 entonces visitara China el presidente Jimmy Carter para formalmente inaugurar las relaciones diplomáticas hasta el día de hoy al mismo tiempo Deng Xiaoping que sustituía en la dirección a Mao Zedong y a otros declaró que China iba a ser regida bajo el principio de una nación dos sistemas que significa eso China única sin fragmentaciones controlaría el partido comunista la vida de China y entonces la economía de mercado iba a regir la economía en todas sus expresiones bueno así corregía China lo que veía que estaba ocurriendo desde hace años en la URSS la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que había tenido éxito militar éxito político pero no éxito económico porque había sacrificado el consumo de sus ciudadanos el consumo interno lo había sacrificado una nación tan poderosa tecnológicamente presente en el espacio con bombas atómicas el mayor arsenal todo eso lo tuvo la URSS pero la gente no tenía diversidad en su supermercado de productos y de consumo ni siquiera un automóvil o varios automóviles de éxito aviones comerciales de éxito etcétera tenía lo estructural lo infraestructural muy desarrollado pero no la economía de mercado y en eso se debilitó tanto que entonces se desplomó sin siquiera haber tirado un tiro china en cambio dencia opin planteó esto una nación dos sistemas pero al mismo tiempo declaró que china iba a ahorrar el 50% de todo lo que produjera aunque fuera pobre porque dencia opin razonaba de esta manera la riqueza viene de la pobreza son los pobres los que crean la riqueza porque la riqueza nunca vino antes que la pobreza la riqueza salió de la pobreza nunca se pregunte usted por qué un país es pobre porque la pobreza es lo natural pregúntese por qué es rico qué cosa hace que es rico entonces al ahorrar el 50% de todo lo que producía todavía hoy ya siendo la segunda potencia del mundo china sigue ahorrando el 44% de lo que produce quien detiene ese monto entonces esta guerra en Ucrania no es un encuentro cualquiera no es una simple invasión que hizo el más recordado de los presidentes del mundo Kennedy en 1962 cuando la URSS colocó misiles nucleares en Cuba que puso al mundo al borde de la guerra en octubre específicamente en octubre puso al mundo al borde de la guerra nuclear y le dijo si no me remueve esos esas bombas atómicas y ahí nos vamos a la guerra hicieron otras negociaciones pero a eso se redujo que cuántos años tiene Putin diciéndole a Occidente al caerse la URSS se firmó un acuerdo de que ustedes Occidente Estados Unidos Europa no iban a canibalizar a sonsacar las naciones que bordean Rusia y que antes formaban parte de la unión de repúblicas socialistas soviéticas eso se firmó eso lo se firmó entre Reagan y Jeltsin Boris Jeltsin cuando Putin era apenas un espía o un jefe de la inteligencia de la KGB en Dresden Alemania de la KGB pero ya él en el poder tiene si no 14 12 años diciéndole a Occidente Rusia no puede aceptar que una nación más ni Georgia ni Azerbaiyán ni Armenia ni Moldavia ni Ucrania caigan dentro de la OTAN porque sería nosotros aceptar que nos coloquen bombas nucleares en nuestra frontera pero tampoco la pueden tener Estonia Lituania y Letonia tampoco la puede tener Polonia Hungría Rumanía y Bulgaria bueno una serie de planteamientos que tiene usted dirá pero los pueblos tienen derecho a la autodeterminación y eso es verdad porque una de las medidas del presidente Luis Abinader no fue decir que en Manzanillo China no podía tener cuando este se suponía que era un país libre y que esto estaba reservado para los Estados Unidos y quien ha dicho que los países poderosos no que yo lo acepte ni lo promueva es lo que se llama la real politics la real política todos los poderosos preservan su zona de influencia su espacio vital y así como Estados Unidos no permitirá jamás por más que avance el comercio de China con América Latina que Rusia y China se pongan se fortalezcan y a lo mejor creen un acuerdo con México para colocarle bombas nucleares a México al lado de Estados Unidos nunca lo va a aceptar pero en qué va a parar esta guerra bueno esto va a parar según nuestra visión la geopolítica que apenas podemos dominar en que ya el propio presidente Zelensky está diciendo que lo que quiere es negociar y llegar a un acuerdo con Rusia ahora mismo es Rusia la que no ha dicho que quiere negociar ya pero ya la disposición del presidente Zelensky es a viva voz porque estrategas de occidente están diciendo que Rusia ha fracasado nosotros decimos que Rusia está cumpliendo su plan porque Rusia fíjense que usted siempre ha visto en televisión y en el cine que cuando las naciones avanzan en guerra con sus tanques de guerra detrás va un grupo de militares porque son los que toman los espacios usted ha visto un solo militar detrás de un tanque ruso ni uno y qué significa eso que desde el principio ellos sabían que si se metían en las ciudades se los iban a matar usted solo ve tanques solamente esto Rusia ha estado destruyendo objetivos militares y otros objetivos que hábilmente a Ucrania convierte aunque lleno de civiles lo convierte en objetivos de ataque y de ofensivo entonces Rusia se lo destruye entonces no soy descriptor ni narrador de lo que hace Rusia es por las visiones y la experiencia que uno tiene esto para mí va a concluir de que Ucrania la habrán dejado solo la están alentando de que él hable mucho discurso mientras Rusia avanza Zelensky está hablando en los en los parlamentos de Alemania de Francia de Estados Unidos pero mientras tanto la que está siendo destruida es Ucrania y es él que ahorita tendrá que salir huyendo o sentarse a negociar nada de esos discursos en parlamento le previenen a él de ser derrotado como ya se ve brevemente porque China porque China no ha actuado de una parte o de otra no China está haciendo lo que está haciendo comprarle su gas en el este tiene un gasoducto que va desde Rusia ya cruza varias este provincias China está llegando a Beijing va a llegar a Tashangai y otros lugares intenta llegar a Guangzhou frente a Taiwán en la distribución resulta que China provee a Rusia provee a Europa el 40% del gas que consume pero Alemania perdón le suministra el 60% pero también le suministra el 33% del carbón y le suministra el 29% del petróleo Europa no puede hacer más de lo que está haciendo y lo que ha hecho contra Rusia es arregañadiente porque hay países que dependen 100% de la energía rusa como es Suecia como es Finlandia como es la misma Letonia Etonia Lituania y Francia Italia todo depende entonces si Rusia le cierra el gas ahora mismo con el invierno que habrán millones de muertos en Europa de manera que ellos están hablando fuerte pero hasta un límite a nuestro juicio Putin va a impedir que Ucrania lo que le quede de Ucrania porque la parte oriental del Donbass de la República Independiente de Lugansk y de Donest y Mariupol y Odessa eso estará definitivamente tomado y va rumbo a Kiev entonces que pensamos nosotros que va a hacer va a impedir la incorporación de Ucrania a la OTAN definitivamente y si eso ocurre va a ingresar que no que lo va a impedir lo va a impedir entonces si eso ocurre es un triunfo de Rusia y de China y habrá una nueva recomposición del orden mundial porque puedo anticipar que veo toda esta guerra empezó no es por ninguna invasión de Rusia a Ucrania no empezó porque Biden y los demócratas estaban apenas en 35% de aceptación y el 4 de noviembre van a tener elecciones donde pueden perder la Cámara y el Senado y ellos no podrían seguir gobernando porque volverá Trump que si que volverá Trump si señoras que volverá Trump entonces los demócratas sabiendo que el pueblo americano cuando su país entre en guerra la popularidad del presidente sube se han ido a esta guerra ha sido el interés de Estados Unidos de los demócratas por repuntar y no perder la Cámara y el Senado el 4 de noviembre de este año lo que ha llevado al mundo a esta conflagración donde solo van a salir perdiendo el mundo entero sobre todo los pobres del mundo por la salsa en los precios de todos los productos la ansiedad y la angustia por una posible guerra nuclear aunque no llegue va a ser demolida Ucrania va a ser demolida aunque luego van a derrocar el gobierno de Zelensky Rusia va a poner un gobierno que nunca le va a hacer contrario no va a entrar Ucrania a la OTAN y eso va a fortalecer Oriente y luego Rusia se va a recomponer porque el gran papel de China ha sido comprarle lo que Occidente ha amenazado porque ahora le han comprado más gas más petróleo y más carbón a Rusia que nunca ¿por qué? porque están llenando sus reservas para guardarla para peores situaciones si vinieran ese es nuestro juicio sobre esta situación de la confrontación de Occidente y de Oriente en Ucrania más que llamarle simplemente la invasión de Rusia a Ucrania bueno bien amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior acabaron de escuchar esta importantísima comparecencia con el ingeniero Ramón Alburquerque analizando la situación entre Rusia y Ucrania y sobre todo la participación directa o indirectamente de otras naciones y de otros organismos internacionales nos gustaría no sé si él está dispuesto a continuar el próximo domingo con estos análisis bueno vamos a ver queda invitado públicamente bueno sería el viernes que cuando usted graba el viernes si vamos a revisar la agenda y si podemos con mucho gusto bien será pues amigos hasta la próxima Silvio Velos estuvo con ustedes Celso Marrancini destaca valor estratégico de Punta Catalina el funcionario plantea la termoeléctrica es una gran planta que está generando el 27% de la necesidad eléctrica del país el coordinador y supervisor de la central termoeléctrica Punta Catalina Celso Marrancini destacó la importancia y valor estratégico de ese activo expresada por ejemplo en el hecho de que genere el 27% de la energía que necesita el país y está en línea siempre ese aporte al que se refiere ha contribuido a que en el país los apagones no sean ya una queja recurrente han quedado atrás informó que actualmente Punta Catalina le está devolviendo 15 millones de dólares mensuales al Ministerio de Hacienda quiere decir que realmente Punta Catalina está funcionando y eso es lo importante para nosotros indicó Marrancini fue designado en la coordinación de la termoeléctrica por la comisión liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales un día después de que el presidente Luis Abinader ordenara enviar el proyecto de fideicomiso de esa planta a lo interno del Consejo Económico y Social Marrancini dejó claro que su interés en estos momentos es manejar Punta Catalina hacer que produzca que cobre y le reditúe al Estado aseguró que las personas que regentean las dos unidades de la obra son un gran equipo lo son porque sin menoscabo de los anteriores somos mejores que ellos con toda la humildad del mundo porque tenemos a George Reynoso que es uno de los técnicos más acabados en el sector eléctrico y tenemos a José Luis Actis que es un gran economista que planifica y yo aporto mi pequeña experiencia como gerente expresó Reynoso es director ejecutivo de la Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y Actis es asesor de la Central Termoeléctrica Punta Catalina Celso Marrancini sostuvo que en el país se ha querido hacer ver las dos plantas a carbón como lo peor que hay sin que eso se corresponda con la realidad recordó que se está llevando una auditoría técnica y financiera de ellas cuyo proceso está en manos del Ministerio de Energía y Minas la planta funciona y nosotros tenemos una oficina en Santo Domingo donde está todo el personal directivo y gerencial y donde trabajamos todos los días el equipo de planta está en Baní provincia Peravia donde fue construida la obra explicó cuando se le preguntó sobre los temores que tienen algunos sectores a los fideicomisos en República Dominicana a pesar de que en otras naciones han servido para encaminar el desarrollo y como evitar que se piensa en privatización cuando se aborda el tema su respuesta fue yo no sé de dónde sale eso porque aquí no hay ningún fideicomiso que haya privatizado nada indicó que el único fideicomiso público que existe es R.D. Vial y no se ha vendido ninguna carretera todo lo contrario la carretera de Samaná que tenía el famoso peaje Sombra está en manos de R.D. Vial están los peajes cobran los peajes pero no se ha vendido carretera pero indudablemente este es un país de todólogos y aquí todo el mundo sabe de todo resaltó que falta instruir a la población porque necesita información sobre ese tema de los fideicomisos aquí también hay que dejar porque todo el mundo opina esa es la ventaja de la democracia apuntó aclaró que si bien se está discutiendo en el Senado la cuestión del fideicomiso para Punta Catalina ese no es un tema que corresponde al equipo que está coordinando la planta informó que existe la obligatoriedad de convocar a una licitación para operación y mantenimiento tan pronto se tenga la parte administrativa funcionando como tiene que ser porque ha habido un cambio y hay que entender eso en referencia a la obra ha salido de la sede EEE y del Ministerio de Energía y Minas para pasar a lo que Celso Marrancini prefiere llamar el gran Punta Catalina destacó que se necesita un tiempo para organizar todo eso y es lo que se ha estado haciendo la planta está funcionando maravillosamente bien estamos cobrando aquí todas las plantas salen de mantenimiento y nadie pregunta por eso ahora si Punta Catalina sale una hora por mantenimiento todo el mundo habla del mantenimiento de Punta Catalina dijo Marrancini lo hizo respondiendo a una pregunta formulada en la entrevista que fue realizada por Nelson Rodríguez director del Caribe Alba Nelly Familia directora de CDN Catherine Hernández conductora de varios espacios de la planta televisiva y el autor de este escrito Martín Polanco el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha complicado el tema de los combustibles para el mundo especialmente porque de esos lados del mundo se produce parte importante del petróleo y gas se ha producido también un encarecimiento del carbón que se usa en Punta Catalina usted tiene que tener siempre una canasta de combustible equilibrada y balanceada aconsejó Marrancini en referencia a la importancia de contar con varias fuentes de generación tenemos cerca de un 32% sumado Punta Catalina y las demás plantas de carbón generando carbón indudablemente si uno le dice a los medioambientalistas que va a aumentar la generación en carbón se arma todo un escándalo cuando se comenzó a construir Punta Catalina no había gas había que hacerla la planta necesariamente de carbón expresó calculó que si fuera a realizar una conversión de la planta a gas natural habría que parar el 27% de toda la generación del país resaltó que la central termoeléctrica Punta Catalina tiene tecnología de punta que las emisiones al medioambiente son bajas si usted suma la cantidad de plantas de emergencia que Punta Catalina ha sacado de operación se ve la reducción de la huella de CO2 he dicho que tenemos que cambiar esa percepción mala sobre Punta Catalina la termoeléctrica tiene incluso una labor social en el entorno de la planta que tiene que realizar tiene que devolver a la comunidad todo entorno industrial causa un impacto no importa el que sea lo importante es que usted devuelve en empleos en impuestos o en trabajo comunitario así hay que verlo cuando Celso Marrancini fue vicepresidente ejecutivo de la CDEE se realizaron estudios de la demanda de electricidad y cómo debían instalarse plantas de generación del año 2010 al 2030 rememoró que Punta Catalina se vendió como la solución del problema eléctrico cuando en realidad es una adición muy importante al sistema explicó que debió licitarse otra planta de cerca de 800 megavatios para el año 2018 pero no se hizo esa planta pudo perfectamente haberse hecho para generar con gas natural porque para ese año a diferencia de los otros anteriores ya había disponibilidad de gas advirtió que actualmente hay un equilibrio peligroso entre oferta y demanda Punta Catalina tiene alrededor de 300 empleados y un pago de nómina de unos 30 millones mensualmente combate a la corrupción y separación de poderes a la conversación con Marrancini además del abordaje sobre Punta Catalina y los fideicomisos entró otro tema de actualidad el relacionado al combate contra la corrupción una corrupción que en sus momentos ha permeado entidades y procesos del ramo eléctrico yo lo que creo es no solo viendo el caso Antipulpo que la percepción a la corrupción es interesante porque no solo ha sido de gobiernos anteriores sino que este mismo gobierno ha cancelado cerca de 20 funcionarios dijo y para aquellas personas que se quejan de que esas personas destituidas no son llevadas a la justicia aclaró que eso no es algo que le corresponde al poder ejecutivo hay una independencia entre el poder judicial y el poder ejecutivo lo que el poder judicial tiene es que accionar también con los que han sido cancelados en este gobierno el que maneja recursos debe ser el público consumo y abasto con la generación a plena capacidad como está Punta Catalina necesita tres embarques de carbón por mes cada embarque es de 60.000 toneladas Celso Marrancini destaca valor estratégico de Punta Catalina CDN marzo 23 2022 artículo escrito por Martín Polanco todo el mundo Himacino p Música ¡Gracias!